El cardenal Leopoldo Brenes desmintió los rumores de que presuntamente él había presionado al padre Edwin Román para que fuera evacuado de la parroquia San Miguel junto a madres en protesta. El arzobispo indicó que él siempre apoyó la gestión humanitaria del padre Román y respetó su decisión. Yo siempre respeté la decisión del padre. Él decía yo me quedo aquí para acompañar a estas madres como pastor como parte humanitaria, como lo venimos desarrollando en la iglesia y también como un compromiso moral. Y yo respeto la decisión de mi sacerdote. Y él prácticamente, generalmente nos comunicamos muchas veces por la mañana, otras veces por la noche, para ver qué tal. La decisión siempre la respeté. Tal de que el día viernes, desde el día jueves, hubieron personas que me decían mire que quieren salirse, que quieren salirse. Pero yo siempre les dije, mientras yo no escuche la voz del padre Edwin y la voz de una madre, que todos se quieren salir, que todos, sin excepción, todos quieren dejar la parroquia, yo comienzo a hacer las gestiones respectivas. Tal de que fue así que el viernes, ya como a la una y media, el padre Bismarck me dijo que se había comunicado con el padre Edwin y con una mamá y que ellos los dos le habían confirmado que por favor me pidiera a mí, como arzobispo, y también que solicitara al señor Nuncio que hiciéramos las gestiones para que pudieran mandar ambulancias a traerlo. Yo les dije, eso está confirmado, y el padre Bismarck me dijo, sí. El padre Edwin me llamó y una mamá me llamó que todos, porque yo les dije, o todos o nada. Él me dijo, no, monseñor, ellos están diciéndole que por favor haga las gestiones lo más rápido posible, porque ya no se sienten bien. En esa hora, pues, comencé yo a buscar al señor Nuncio, que andaba en una reunión también, y nos encontramos en el camino y comenzamos a hacer las gestiones, pues, llamando al gobierno en primer lugar, que nos permitiera el ingreso de las ambulancias, que todavía no habíamos logrado, pero necesitábamos tener el permiso. Cuando el gobierno nos dijeron que sí, que había la vía libre, solamente que comunicáramos las placas y las personas que iban a irme, entonces ya comenzamos a ver las dos ambulancias, y como mirábamos que el número de personas era mayor, entonces yo le pedí al padre Guanera, mi vicario pastoral, que él fuera con su vehículo y que también trajera gente ahí en su vehículo, y así completamos el número, tal de que cuando yo ya tenía las ambulancias estaban listas y el padre Guanera estaba listo, tratamos de buscar una comunicación con el padre y me dijo, ya estamos listos, ya tenemos nuestros enseres preparados, bueno, le digo, yo doy ahorita el banderillazo, las ambulancias salen, y así se hizo, pero fue una decisión totalmente del padre y de las señoras que estaban allí en huelga, así que yo quisiera aprovechar esta oportunidad que me das tu marquito y el canal 12 también para aclarar esas malas intenciones de personas que están diciendo que nosotros los prisionamos o no. Yo respeto las decisiones de mis sacerdotes y hasta el último momento he respetado la decisión del padre Edwin y de las madres con quienes comparto su demanda y seguimos orando y ojalá pues que para diciembre o a más tardar, puedan ellos, como yo lo decíamos en el comunicado, puedan ya sus hijos estar viviendo el calor de la familia. En relación a las supuestas presiones del gobierno para el cambio de sacerdotes en Masaya, el cardenal aseguró que es falso. En primer lugar, nosotros no tenemos ningún concordato con el gobierno y el gobierno influye en la elección de obispo, la elección de sacerdote es la decisión del obispo y sus vicarios cuando ve la necesidad que por X oye motivo hacer el traslado de un sacerdote, pues se hace y generalmente yo siempre le consulto al sacerdote y se siente bien ahí y también si yo tengo necesidad de que él, por el trabajo que está haciendo, pueda ir a reforzarme a otra parroquia. Yo nunca hago un cambio ni por castigo, ni porque se sienta mal, ni porque yo no me simpatizo, porque yo quiero a todos los sacerdotes como mis hijos y siempre que yo hago un traslado siempre le consulto a él. Algunos me han dicho, miren, este no me mande o ahí no me mande. Entonces yo siempre considero, siempre platico con él, pero yo no soy, mi carácter no es impositivo, sino que siempre trato de platicar con los sacerdotes y de manera especial porque yo siento que al ir a una parroquia, en primer lugar, que se sientan realizados, que se sientan bien, que gestan bien su ministerio y sobre todo, pues que puedan ayudar a una parroquia a ir adelante, porque si van obligados, casi seguramente que no van a hacer buen trabajo. El Padre Jarvin Padilla mencionaba de que hay interés de parte de grupos del gobierno para mover a varios sacerdotes que se han identificado con la lucha del pueblo y han apoyado al pueblo en esta resistencia. Sinceramente no sé dónde tomó esa noticia el Padre Jarvin, tal vez un día de esto voy a platicar con él para que me dé la fuente, porque es prácticamente falsa. De cara al inicio de las festividades en honor a la Virgen María, envió un mensaje a los nicaragüenses. El pueblo de Nicaragua es un pueblo totalmente mariano y yo siempre he dicho que el ADN de los nicaragüenses es mariano. Si a alguien le hacen un ADN va a descubrir que tiene a María allí en su sangre, en todo su ser, entonces creo que por eso ese eslogan que dice María de Nicaragua y Nicaragua de María, eso da una identidad del nicaragüense, es totalmente mariano. Así que creo que todos estamos ya preparándonos, ya el 28, así que es hermoso pues cómo el novenario nos sirve de preparación para el gran acontecimiento. Y hay una cosa bien importante, pues, y te agradezco Marquito que me puedas decir esta pregunta, porque este año, el día 8, cae en domingo, y es domingo de alviento, parte de los domingos de alviento. Entonces, la liturgia dice que no se puede poner otra fiesta. Sin embargo, nosotros, a través de Monseñor Jorge, que es el encargado de la liturgia, solicitó a la Santa Sede que se nos permitiera a nosotros, ese domingo, celebrar la fiesta de la Inmaculada Concepción, como una excepción, y el Santo Padre, pues, a través de la congregación para los sacramentos, nos dijo que sí, sabiendo que Nicaragua es un pueblo mariano, concedía el permiso para que en ese domingo celebráramos la liturgia de la Inmaculada Concepción de María. Eso dice mucho, eso viene a reafirmar que en verdad Nicaragua es de María y María es de Nicaragua. Así que yo invito a todos los nicaragüenses a ir a cantarle a María, y sobre todo pedirle a ella que nos conceda la paz, que aquellos corazones que están tensionados, aquellos corazones que pueden tener algún odio, algún rencor ahí, ella verdaderamente pueda calmarlo, pueda decirle que ella es madre y que ella como madre no quiere que nosotros, sus hijos, estemos divididos, que nosotros, sus hijos, no estemos confrontados, que nosotros, sus hijos, podamos alabarla, bendecirle, y que el día 7 hagamos la gran peregrinación, como yo la llamo, la gran peregrinación mariana, visitando todos aquellos altares que nuestra gente humilde y sencilla prepara para celebrarla a ella como víspera de la gran fiesta de la Inmaculada Concepción de María. ¿Hay algún cambio en cuanto al horario por las situaciones que se han registrado en los últimos meses? Yo le he dicho a los sacerdotes que cada uno considere, que cada uno conoce la realidad de su parroquia y que cada quien, junto con su consejo de pastoral, vea, pero que no dejen de hacer la celebración.